Estamos súper contentas porque cada vez somos muchas más, entonces yo estoy feliz y todas estamos felices. La verdad es que yo creo que es algo que hacía falta, yo creo que muchas veces las mujeres nos da miedo por alguna extraña razón y siempre nos cuesta un poquito animarnos y cuando ves que hay grupos de mujeres que salen adelante y que es como de pronto habéis dicho, hay una queda de chicas o hay un grupo de mujeres, es como que es todo mucho más fácil para nosotras y yo creo que el proyecto tuyo en ese sentido es todo un acierto y la prueba la tenemos ahí en cómo ha ido en este, apenas un año yo creo que tiene. Ni un año, en ocho meses pues ya hemos hecho como creo que tres quedadas, estamos organizando una carrera también y se oficinan más cosas todavía. Si es verdad lo que quiero dejar claro, esto no es un separatismo de hombres y mujeres, sencillamente es que las mujeres necesitan el impulso este de salir a correr, a conocer la montaña, la intención es fomentar el deporte femenino. Si hubiese hombres, claro que las mujeres también participarían, ¿qué ocurre? Que muchas nos atreverían. Primero, porque me ha pasado a mí y yo solo sé, nos sentimos un lastre, decimos voy a seguir con ellos, les voy a cortar el entrenamiento, voy a ser un lastre. Entonces cuando estas mujeres vean en estas quedadas que pueden hacerlo, que son capaces de hacerlo y se sientan más seguras de sí mismas, darán el paso para salir en grupos mixtos. Pero ahí tiene que haber un escalón y nosotros somos ese escalón y la intención de estas quedadas a nivel nacional es que más mujeres se conozcan entre ellas y luego queden ellas para poder entrenar. Entonces, porque muchas no lo hacen porque no tienen con quién hacerlo. Entonces este modo en Vigo, bueno en Vigo y en todas las sociedades ha ocurrido, ¿tú de dónde eres? Ah, pues yo soy de ese lado. Pues qué bien, porque ahora puedo caminar contigo, salir a correr o lo que sea, porque no es solo correr, correr, caminar y tener alguien con el que te sientas segura. Porque a veces un hombre desconocido con el que salir no te vas a sentir segura, desgraciadamente. Y además lo que dices tú, yo creo que lo importante además son las redes que se generan después, ¿no? Una vez de... A mí lo que más me gusta es la gran comunidad que se está generando, ¿no? Porque de eso que dicen las mujeres son muy rivales entre ellas, muy celosas, ¿qué va? Yo aquí lo que veo es amor y compañerismo sobre todo, la ayuda que hay entre unas y otras. Que tú puedes hacerlo, ven con nosotras, ánimo, yo te espero. A mí eso y hoy es que, mira, que aquí no ganamos un duro con esto, que es una asociación que lo hacemos con todo el cariño, que invertimos todas. Pues mira, Leire, Fátima, Cris Santurino, Dominique, bueno, Manu y la Seca, todas las corredoras que están invirtiendo este tiempo, o sea, no cobran nada. Lo están haciendo porque creen en el proyecto, porque quieren ayudar y porque quieren que deseamos más en la montaña. Y lo hacemos con amor y nos sentimos súper pagadas y, bueno, y súper contentas solo ver la cara de felicidad que tienen las participantes, pero desde hablando de niñas, de 20 a mujeres de 70 años, es decir, que no hay límite de edad, todas podemos hacerlo y, bueno, a mí eso, me voy a poner a llorar. La verdad es que es un proyecto precioso, que para quien no se haya apuntado todavía y quiera, hay plazas. Y tenemos una invitada que se está haciendo la loca, venga usted para aquí, señorita. Ven, ven. Que no quiere salir, pero como estamos entre amigas, pues le he echado morro. Me emocionado escuchándola. Le echamos morro y le pedimos a Leire que se suma. Muy buenas, Leire. Hola. A ver, ¿cómo te dejaste engañar para este maravilloso proyecto? No es engañar. Al final, Aroa, cuando me comentó lo que quería hacer y cómo lo transmite, no era engañar. Era hacer algo que mucha gente estamos deseando hacer, pero que al final, lo mismo que las mujeres a las que animamos a correr, no somos capaces de dar el paso porque no creemos que podamos ayudar tanto. La sorpresa ha sido que cuando has empezado a organizar estos eventos, ves la respuesta de las mujeres y merece la pena. El tiempo, todo. O sea, merece la pena. A mí no me engañó. A mí me aportó. Sí, sí, fue súper fácil. Le he dicho a Leire, ¿qué te parece? Y dice, que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo, genial. Y la verdad, que todas coincidimos en lo mismo. Sí. En lo de, qué cara de felicidad tienen todas las mujeres que participan. Y yo ya me siento súper pagada con eso. Y luego que repita. Sí, sí. Y luego lo que dice Aroa, la comunidad que se está haciendo, los grupos que se han formado, la unión, se han quedado grupos en diferentes ciudades para la siguiente quedar más, incluso ayudar, para que esto crezca más, salir adelante. Es una pasada. Claro, que dentro de poco vamos a hacer 50-50 en carrera. Vamos a igualarlo. Ese es el objetivo. Sí, la verdad es que la idea es preciosa. Que no se me ocurre mejor manera de terminar que con vuestras sonrisas. Daros las gracias por el proyecto, porque de verdad que creo que es súper bonito y creo que es la manera de que cada vez haya más mujeres incorporadas al deporte. Y es lo que decía Aroa, ¿no? No es no correr con chicos, no hacer grupos mixtos, sino es el paso para que nosotras empecemos a correr, a hacer deporte y luego podamos compartirlo con ellos. Muchísimas gracias a las dos por, bueno, a las dos que estáis en persona, pero a todas las personas, a todas las mujeres que colaboran con vosotras, que son muchas. Sí. Y que ojalá Saltamonte siga creciendo mucho, 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 mucho. Y gracias a ti por ayudar a difundirlo y que llegue a más mujeres. Nada, un placer. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. ¡Gracias!